Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os quiero hablar otra vez de la leche, bueno de los productos lácteos, algo que nos genera siempre muchísimas dudas porque hay muchas personas que dicen que directamente les sienta mal, así que hoy voy a hablaros en concreto de la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es una afección que ocurre muchas veces cuando tenemos falta de lactasa que es la lactasa, la enzima capaz de digerir los azúcares que contiene la leche o los productos lácteos que ya veremos a continuación como nos pueden afectar o no en función del producto lácteo que vayamos a consumir. Bueno, la intolerancia a la lactosa se diagnostica mediante una prueba que es la prueba del hidrógeno expirado. El médico, el alergólogo nos hace ingerir una solución que tiene lactosa y después va pasando el tiempo para ver cómo es la digestión y vamos soplando en un tubito durante varias veces. Ahí se obtiene una curva y nos dirá, pues sí, es verdad, tienes intolerancia a la lactosa o no. No tienes intolerancia a la lactosa y ese malestar intestinal que tienes, bueno, pues puede ser debido a otras causas, de manera que tendríamos que investigar qué causas podrían ser. Pero ahora vamos a pensar que nos ha salido un resultado positivo de intolerancia a la lactosa. ¿Qué síntomas nos pueden hacer sospechar que tenemos intolerancia a la lactosa? Bueno, pues que los días que consumimos lácteos tengamos retortijones, flatulencias, inflamación abdominal, en algunas ocasiones incluso diarrea podríamos llegar a tener. ¿Por qué se producen estos síntomas? Bueno, pues vamos a pensar. Nosotros ingerimos un vaso de leche. Esa leche contiene un azúcar natural que es la lactosa. La lactosa está formada por dos moléculas diferentes. Una es la glucosa y otra es la galactosa. Por lo tanto, nosotros ingerimos la leche y en nuestro intestino delgado se encuentra esa enzima, la lactasa, que es capaz de romper esa lactosa. Bueno, parece un trabalenguas, tanto lactosa, lactasa. Bueno, pues la lactasa encima tiene la capacidad de romper esas moléculas de lactosa, el azúcar de la leche, para que las podamos absorber. Porque nuestro intestino solo puede absorber moléculas simples, sencillas de hidratos de carbono, como son la glucosa y la galactosa, que serían monosacáridos. Lo más pequeñito en lo que podemos romper esos azúcares. Bueno, cuando no tenemos lactasa, la enzima que rompe la lactosa, lo que ocurre es que esas moléculas de lactosa enteras van a absorber parte del agua que está en el intestino y van a ser arrastradas al intestino grueso, que es donde vive nuestra microbiota intestinal, que está encantada de recibir cualquier tipo de hidrato de carbono que les sirva de alimento. Es decir, que nosotros no hayamos sido capaces de digerir y que ellos, nuestra microbiota, esas bacterias que viven en nuestro intestino, sean capaces de utilizarlas como fuente de energía. ¿Qué hacen? Comen y generan gas. Con lo cual, vamos a notar que esos gases aumentan en nuestro intestino, porque realmente la lactosa no debería llegar a nuestra microbiota intestinal. No es un hidrato de carbono óptimo para su digestión, para su alimentación. Por lo tanto, nos va a generar malestar cuando no digerimos bien esa lactosa. Bueno, pues ya sabemos por qué ocurre y ya sabemos cómo diagnosticarla. Y por qué algunas personas pueden consumir leche sin problemas y otras tienen un déficit de lactasa, de enzima, para digerir ese azúcar de la sangre. Bueno, de la sangre, no de la leche, perdón. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que cuando nosotros nacemos, tenemos unos niveles muy altos de lactosa que se van perdiendo poco a poco a lo largo del crecimiento. Por lo tanto, puede haber personas que de niños, de jóvenes, les haya sentado bien la leche, no hayan notado ningún problema y, sin embargo, según van envejeciendo, vayan notando cierto malestar cuando consumen esos lácteos. Sin embargo, puede haber personas que incluso desde niños, desde pequeños, pueden tener un déficit de lactasa originado por otras causas, no por esa pérdida paulatina a lo largo del envejecimiento y que les provoque ese malestar, incluso desde niños. De hecho, en niños, uno de los síntomas del déficit de lactasa, es decir, de la intolerancia a la lactosa, puede ser un bajo crecimiento, además de inflamación abdominal y diarreas continuas, dolores de tripa, algo que nos puede hacer sospechar de esa intolerancia a la lactosa. Bueno, pues en ambos casos, la pauta nutricional, la pauta alimentaria que tenemos que seguir es la misma. Hay dos opciones, aunque una es la más habitual. Una sería reducir o eliminar todos aquellos lácteos que evidentemente contienen lactosa y otra sería valorar la tolerancia, es decir, si no tenemos una ausencia total de lactasa, podremos tolerar cierta cantidad de lácteos. Por ejemplo, los yogures son muy bien tolerados porque contienen muy poquita cantidad de lactosa, de esa manera podríamos mantener el consumo de lácteos y además lácteos fermentados que nos proporcionan también microorganismos propios de nuestra microbiota intestinal, es decir, nos van a ayudar a mejorar también nuestra salud intestinal. Sin embargo, es posible que no se tolere el consumo de leche más que en cantidades pequeñas. Hay personas que toleran esa leche, por ejemplo, cuando la toman con el café, porque toman una cantidad pequeña, pero sin embargo, no son capaces de tomarse un vaso de leche. Tenemos otra opción, que serían los productos lácteos deslactosados, vamos a llamarles, que es falso. No se les quita la lactosa. Lo que se hace es añadirles lactasa, las enzimas que rompen esas moléculas de lactosa. Por eso, la leche sin lactosa tiene un sabor un poquito más dulzón que la leche normal, porque esas moléculas ya están rotas en glucosa y galactosa. Casi casi podríamos decir que deberían estar en su totalidad, pero dependiendo de la cantidad de lactasa que se haya añadido a esa leche, podrían quedar moléculas de lactosa sin terminar de predigerir por esa lactasa. Por lo tanto, deberíamos hacer una valoración entre diferentes marcas comerciales, porque es posible que unas nos sienten mejor que otras y que notemos ciertos efectos, a pesar de que la denominación de todas sea leche sin lactosa. Y tenemos otra posibilidad, cuando tenemos intolerancia a la lactosa, que sería ingerir esas enzimas de lactasa directamente cuando se come. ¿Qué ocurre? Pues que igual por un viaje, porque vivimos en un lugar donde no tenemos acceso, por ejemplo, a los lácteos sin lactosa. Por las razones que sea, puede ser que nos resulte más conveniente ingerir esas enzimas que utilizar los productos sin lactosa. Esto deben ser soluciones temporales, no soluciones permanentes, porque en algunos casos podemos encontrarnos dificultades y tenemos que saber que disponemos de esas enzimas para poderlas tomar y así mejorar en esos casos la alimentación. Otra posibilidad, por supuesto, es hacer desaparecer todos los lácteos de la dieta para evitar cualquier problema. Bueno, es una opción, pero en ese caso tenemos que planificar muy bien la dieta para que sean otros alimentos los que nos estén proporcionando el calcio que obtendríamos en este caso de los productos lácteos. De manera que tenemos que darle una vuelta de tuerca a la dieta para conseguir obtener los mismos nutrientes, nutrientes similares, pero de otro tipo de productos, de otro tipo de alimentos. Y por supuesto que también os quiero recordar que no debemos confundir la alergia a las proteínas de la leche de vaca, proteínas, acabo de decir la palabra, con la intolerancia a la lactosa, que lo provocan los azúcares de la leche. Por lo tanto, son dos sintomatologías y dos tratamientos totalmente diferentes. Y tenemos que tener en cuenta también que la aparición de la intolerancia a la lactosa puede ser secundaria, es decir, provocada por alguna patología que nos esté afectando al recubrimiento de nuestro intestino, como podría ser una gastroenteritis, que nos provoque una intolerancia a la lactosa temporal mientras dura ese proceso de gastroenteritis o podría ser, por ejemplo, la celiaquía. Mientras el epitelio, es decir, esos deditos de guante de los que os suelo hablar, estén dañados y no hayamos recuperado esa mucosa intestinal, podría ir la celiaquía también asociada a esa intolerancia a la lactosa, que nos podría complicar también un poco más la alimentación hasta que se recupera esa mucosa intestinal. Pero bueno, eso es algo que tenemos que saber, que esa intolerancia a la lactosa puede ocurrir de manera secundaria y en ese caso sería temporal, hasta que solucionemos esa primera patología que nos ha provocado la intolerancia a la lactosa, algo totalmente lógico. Así que bueno, espero que este vídeo os haya ayudado un poquito a aclarar todos esos conceptos en relación a la intolerancia a la lactosa, al malestar, que nos provoca a veces el consumo de lácteos para saber cómo actuar. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!